Van a romper con todo, menos con los matrimonios. Menos con los matrimonios. Querete, cuídate, enfocate. Vos podés enfocarte. No, estás fuera de foco, Ignacio. Totalmente fuera de foco. Estás desenfocado. ¿Y qué me estás haciendo a mí? Si yo no manejo los focos, Débora. No manejo los focos. A duras penas podés ir un bocadillo más o menos decentemente, crees que manejan los focos también. ¿Quién está toda la cámara? ¿Qué pasa, papi? ¿Lo tenés conmigo? Somos los llamas, de arriba en los llamas. Señor y señora Cama. Desde el lunes 18, por la TV Pública Digital.